Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una receta típica de México que yo la hago a mi estilo. La adapto a la cocina española, con lo cual hacemos fusión gastronomía mexicana, gastronomía española. Voy a hacer una salsa para lipear nachos. Los nachos ya sabéis. Nachos o totopos, que están, que crujen. Bueno, vamos a preparar una salsa con todas estas verduritas que hay aquí y con un pimentón picante que le va a dar esa potencia que va a hacer que luego, en fin, que nos haga beber lo que a cada uno le guste más. Yo no entro ahí, no entro a juzgar. Apuntadme bien todos los ingredientes y a la vuelta ya estamos cocinando. Aquí estamos, cortando cebollita. Da igual el tamaño, porque luego lo vamos a titular todo con la batidora. ¡Eh! ¡Calma, león! ¿Cómo se pone el aceite? Oye, se ha cabreado. Tendrá alguna gotita de agua la cazuela. Vamos a echarle chicha para que así se calme. Ahí. Y ahora le voy a bajar el fuego al seis, cinco, para que se me vaya haciendo despacito, ¿eh? Bueno, ahora voy a poner la sal aquí para que no se me olvide. Vamos a picar el ajito. Lo mismo. Los trozos no es trascendente, si son más grandes o más pequeños. Porque lo vamos a titular. Y además soy estrena batidora. Espero que funcione, ¿no lo he probado? Bueno, a ver. Venga, a la cazuela. Voy a ir picando la zanahoria, el pimiento, que el pimiento se echaré un poquito más tarde. Y luego ya, finalmente, el tomate. Le voy a poner un poquito de sal. Y vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido que le va a dar un toque de distinción. Whisky, además este es de 15 años y yo hace lo menos 10 que tengo comprada la botella. Así que el whisky de 25 años, vamos, le va a dar un sabor extraordinario. ¡Ah, qué aroma! Bueno, vamos a flambear. Si estás en casa no puedes flambear debajo de la campana. ¿Estamos? La campana puede echar a arder, no te digo más. A ver. Fijaros. ¿Habéis visto que llamaradas nos sueltan esto? El alcohol lo quemamos nos da un sabor, nos deja un sabor muy rico en la salsa. Y no quema. Sí, sí quema, ya lo creo que quema. No puedo ni meter la mano yo aquí ahora. Hasta que baje. Venga, bájate, alcoholcito. Bájate. Desaparece. Espero que se vea luego el... ¿Eh? Vamos a... Sí, ¿no? Iba a decir, vamos a apagar la luz para que se vea, pero no, ya se está marchando. Le ponemos el pimientito. Y esto nos va a dejar un sabor estupendo. El pimiento cinco minutitos y le pongo el tomate, ¿vale? Ese es el siguiente paso. Bueno, pizca de sal y vamos a ponerle, mirad, una cucharada colme de pimentón y otra cucharada colme de pimentón picante, que esto va a saber a gloria. Lo vamos a cocinar unos segundos. Ya sabéis que si el pimentón lo cocinamos, en este caso en el aceite, más de tres o cuatro segundos, se nos puede quemar y nos aportará mal sabor, en este caso a la salsa. Para eso le pongo el vasito de agua, para que ahora directamente le voy a poner otro vaso. Otro vasito de agua. Y así se va a cocinar el pimiento poco a poco. Diez minutitos voy a dejar así el pimiento, que por eso lo hago, porque es un pimiento grueso. Y después le añado el tomate que ya tengo aquí cortado. He limpiado, ya sabéis, lo que lo une a la mata. Le he quitado. Y el resto, piel y todo, va incluido para adentro, porque luego lo voy a titular muy bien. Y yo creo que no hay que quitarle vitaminas a la cosa. ¿Vale? Enseguida vuelvo. Pues ya estamos terminando de picar los tomates. Por la mitad, por la mitad y otra vez por la mitad. Y ahora ya, a la cazuela, un poquito de sal. Y vamos a dejar que se cocine poco a poco. Y tendremos que tener cuidado, no se nos vaya a pegar el tomate. O sea que lo vamos removiendo poco a poco, 15-20 minutos. Eso es lo que va a costar. Y cuando lo tengamos en el punto que deseamos, que ya esté cocinado el tomate, lo titularé con la batidora y pasaremos al final. Pero eso ya lo digo. Ahora mismo, esta salsa ya está prácticamente hecha. Ahora lo que voy a hacer va a ser titularla con la batidora y ya después terminar de cocinarla. Vamos a ver qué tal va. Bien pasadita, que no queden restos de piel ni nada. Si tenemos una buena batidora, como supongo que es esta, es la primera que la uso, por eso lo digo. Pues nos va a quedar todo perfectamente y si no, pues luego lo coláis con un chino y ya está. Pero no creo que sea caso, yo creo que va a quedar perfectamente esta salsa para edipear. Ahora todavía estará un poquito líquida porque aún tiene parte del agua y la que ha soltado el tomate, pero ahora la tengo que cocinar para dejarla en el punto que yo quiera. Ahora, al cocinarla, se evapora agua, evidentemente, y se quedarán en su punto o punto. Pues esto es todo. Luego se sigue el final, ¿vale? Pues esto lo voy a quitar ya, ¿eh, Charlie? A ver, voy a apagar el fuego. Porque yo creo que esto no lo quiero más espeso. Esto cuando se enfríe se va a quedar ya de por sí más espesito. Entonces ahora yo creo que está en el punto perfecto. Yo he hecho mucha cantidad. Cuidado, os voy a decir lo mismo que hice con la salsa ketchup. Esto se puede coger, meter en unos tarritos y cocer en agua durante 20 minutos desde que el agua esté hirviendo. Y así los podemos guardar en conserva durante una temporadita. Pues fijaros, una salsa para edipear estupenda. Y además os voy a decir en directo si está rica o no. Se me ha apetecido. De escándalo. ¿Cómo pica? ¡Oh! Está riquísima. Voy a empezar a llorar y todo de lo que pica. Amigos, amigas, hasta siempre. ¡Hasta siempre! ¡ megá! ¡Suscríbete! ¡Gracias!